Hola amigos en YouTube, voy a mostrarles una aplicación para nuestro iPhone 5 que se llama Movie Pro Tipos de configuraciones que tenemos para bloquear, ya sea la exposición, el focus continuo y el balance de blancos Lo bloqueamos y lo que nos permite es hacer un video mucho más profesional sin la automatización de estos controles que a mi personalmente no me gustan nada El zoom, como pueden ver, ahora se ve muy granulado porque no hay luz necesaria pero se ve muy, pero muy bien, no pixela nada Como pueden ver, si yo muevo acá, se estabiliza mucho, pero mucho la imagen Aparte de que podemos hacer fotos mientras grabamos nuestro video Tenemos la sección de configuración, como pueden ver tenemos diferentes tipos de resoluciones 1920x1080, 1080x1020, 640x1080, 480x1060 Y tenemos más resoluciones, 1600x900, 1024x566, 960x540, 640x360, 1024x1068, 960x120, 800x600, 720x480, 352x1060 Y aparte tenemos los aspectos anamórficos, 920x1060 y estos que ven acá Es muy, pero muy completo Frame break, podemos elegir desde 30, o sea desde 1 hasta 30 La calidad de video, tenemos la opción de el audio sin comprimir, normal, medio, bajo o silenciado Tenemos guías, elegir una duración para grabar, podemos elegir ilimitado, 10 minutos, medidor de audio Y acá está la estabilización de video que la podemos desactivar si queremos También podemos hacer un tag de la localización que tenemos y el copyright Guardarla en la cámara, en carrete directamente o en la librería de la aplicación Simplemente desde la aplicación podemos subir videos a nuestra cuenta de YouTube Sin necesidad de entrar al carrete y subirlo de esa cuenta Elegir la cámara del frente Aparte que también tenemos zoom En la exposición y el balance de blancos Ahí tienen el cronómetro para poder empezar a filmar ¿Ves? 4, 3, 2, 1 Y empieza a filmar automáticamente Está muy pero muy completa esta aplicación Lo único que le falta es la posibilidad de crear una página web O sea en tu IP Donde vos entras directamente ahí y te podes bajar todos los videos que lee de la aplicación Cosa que tiene Bluxmovie y otras aplicaciones que hacen este tipo de aspectos a la cámara ¡Gracias! ¡Gracias!